A veces me pregunto para qué reivindicar, para qué preocuparme, para qué coño luchar Si el pueblo está dormido y no le da ningún valor, cuando es más importante que su equipo marque un gol Yo veo muy jodido pero no puedo aceptar, que todo está perdido no les dejaré ganar Y si el mundo está durmiendo y así está en el sofá, aquí está nuestro grito para hacerles despertar